Pienes para el brindis de honor, esta es a la usanza de César Chávez. Preparados. Dios es ternura y bondad, y nosotros sus muchachos, si él nos hizo borrachos, hágase su voluntad. ¡Salud! Buena, Manuel. Hay un poema que le gustaba mucho a mi padre, El Espejo de la Vendimia, y precisamente es relacionado con nuestra fiesta de la Vendimia. Lo decía mi padre, ahora me toca a mí, pero también lo dice uno de mis hijos, porque nosotros tenemos que ir sembrando la tradición. Tenemos que ir enseñándole a las generaciones que vienen atrás cómo son nuestras fiestas, para que le tomen cariño a nuestras fiestas, y la Vendimia no muera. Pero como lo hemos dicho muchas veces, mientras que haya un iqueño de corazón, nuestras fiestas no morirán jamás. ¿Dónde está Marcelo? Adelante, Marcelo. Buenas noches, damas y caballeros, el día de hoy les voy a recitar el poema que lleva de nombre El Espejo de la Vendimia, y dice así. Pisco, vino, cachina, aguardientes, licores de tradición que innoblece el corazón de Ica y su sol ardiente. Por eso mi expresión es elocuente, porque hay motivo de más. Esta tierra donde estás es Ica, la generosa, y no olvides una cosa, que aquí te divertirás. Aroma de uva fresca, matiz de ambiente sureño, hoy que festeja el iqueño, la Vendimia que es su fiesta, y te la juro por esta, que mucho habrás de gozar, dándole a tu paladar néctar del fruto bendito del vino tan exquisito como el que está en el altar. Con tijeras de podar, surco a surco el campesino, va cortando los racimos que en canastas al llevar, para después de la pisa y al compás de una canción, tomar como bendición la rica y fresca cachina, y luego en la guacachina, mojarse hasta el corazón. Gracias. ¡Bien! 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 Saludamos, nos acompaña ya, el leica, muchísimas gracias.